La decisión fue tomada Y don Arturo era de palabra Iba a pelear, estaba claro Al puro estilo, va a diraguato Que se entregara, nunca hizo caso No le alcanzaron los santos Para tocar a un mundo de guachos En Cuernavaca tembló la tierra Por el que iba no era cualquiera Casi por nadie, un Beltrán le iba Don Arturo fue el primero Dicen le puso el pecho a las balas Fueron cayendo uno por uno Te escucha un grito Que viva el barba Era chalito por la ventana Música A un poco se fueron lisos No los llevamos entre las patas Dicen fue uno, otros que siete De todos modos, nunca la pierden No dicen todo, no les conviene Música Así es la vida del hombre Cuando te envuelve en la vida recién Tan así pierdes lo más seguro Música Todo es incierto y más el futuro Música Eran palabras de Don Arturo Música 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 Cierren las puertas señores Que ya vamos a empezar Música 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 Alistéme en mi caballo A pegarle una bailada Y en pilas con pago aracho Alistése la lavada Para empezar de cero Que siga la denvelada Soy del rancho del Alcalde Del Merito a Patringal 100% Michoacano Un sal lo voy a negar Me gusta la vida recién Pero no para abusar Arribamos en Jalisco Y la Unión Americana En Atlanta y California El Jamaica tiene plazo Para ser sincero el hombre Es la mera cuerda ancha Cuatro letras bien grabadas La bandera bien cortada Lo conocen por Jamaica Pero es Juan así se llama Michoacano 100% Y en Jalisco se la paso Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes Que tu sonrisa Me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña 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 Oh, oh, oh mi amor Cuando me dices sí Me muero de emoción Cuando me dices no Me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi niña Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña No, oh mi niña No, oh mi niña No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos Y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina Porque tú mi reina Acostumbraste con las primicias De tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices sí Me muero de emoción Cuando me dices no Me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor 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 Tu cabellera tan estendorosa Tus lindos ojos me quieren mirar Tu cabellera tan estendorosa Tus lindos ojos me quieren mirar Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de tocar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de tocar mi guitarra Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué pasa cuando no te miro No sé qué pasa cuando no te canto No sé qué pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de tocar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de tocar mi guitarra Rosa Valencia tú eres mi encanto Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi encanto Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canso Rosa Valencia cuando tú bailas No dejas de tocar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No dejas de tocar mi guitarra No dejas de tocar mi guitarra La ventana de tu casa quiero que abra Para que escuches lo que te vengo a cantar Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme contener Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Los puñales que me quitan de existir Música Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme contener Música Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Los puñales que me quitan de existir Música